si usted escucha con atención lo que vamos a estar emitiendo estoy seguro que sentirá que dios le está hablando directamente te ruego te suplico por favor hermanos y amigos que pongan atención a los siguientes versículos que son promesas de dios directamente para tu vida y para la mía y son las profecías más seguras donde dios te habla directamente seguro que vas a disfrutar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre y todo lo que pidierais al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa pero los que confían en el señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrasarán las llamas el que los llama es fiel y así lo hará pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque todas las promesas de dios son en él sí y en él amén porque yo jehová soy tu dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo guarda silencio ante jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en jehová ellos heredarán la tierra que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación invócame en el día de la angustia yo te libraré y tú me honrarás jehová es bueno fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían dios tiene poder para cumplir lo que promete mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro un poco más que venid a mí cuando no nos mandé a mí cuando ya estamos en cristo jesús y y y y